Mazazo de la justicia alemana a España, deja libre a Puigdemont y no ve rebelión. El Tribunal Regional Superior, o LG, de Stzleswig-Holstein impone una fianza de 75.000 euros al expresidente mientras resuelve si lo extradita a España únicamente por malversación. La justicia alemana, contra los pronósticos iniciales, ha dado este jueves un vuelco al proceso de extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y con un primer balón de oxígeno para las expectativas del hombre más buscado por el Tribunal Supremo. Desoyendo a la propia Fiscalía Alemana, el Tribunal Regional Superior, o LG, de Stzleswig-Holstein, en el norte de Alemania, ha dictado este jueves libertad bajo fianza de 75.000 euros para el expresidente catalán y al considera no admisible el delito de rebelión que le imputa el magistrado Pablo Llarena. El tribunal deja en libertad a Puigdemont a la espera de resolver si le extradita a España por el otro delito por el que el juez Llarena le ha procesado, el de malversación de caudales públicos. Puigdemont se encuentra en la prisión de Neumuenster desde el pasado 24 de marzo, cuando fue detenido por la policía alemana cerca de la frontera danesa. La Fiscalía General de Stzleswig-Holstein decidió el martes tramitar la extradición de Puigdemont al tiempo que pidió que siguiera en prisión por riesgo de fuga. Sin embargo, según explica el tribunal en un comunicado, la Sala Primera de lo Penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es inadmisible, pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. Según apunta, por motivos jurídicos no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal de España, ya que los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí. A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de alta traición, no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la violencia. Eso sí, los jueces alemanes rechazan que Puigdemont pueda ser víctima de persecución política en España, tal y como ha esgrimido la defensa para socavar la solicitud de extradición. El parlamentario de JxKT y vicepresidente del Parlamento, Josep Costa, que visitó a Puigdemont este miércoles, ha sido el primero en reaccionar. En Alemania hay justicia, ha dicho. Gracias. 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 Gracias.